¿Qué se está dando por los emprendedores? Aquellas personas que no tienen espacios en los que poder desarrollarse, buscan en esos espacios una manera de compartir y de crecer en conjunto. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, esta red que queremos poner en marcha está basada en el principio, pues es el de dar y recibir, qué ofrezco yo y qué puedo dar. Nosotros lo estamos haciendo como si fuesen pequeños, queremos hacer pequeños círculos, círculos espaciales, concentrados en un espacio común, un espacio en el que puedan satisfacerse esas demandas, que puedas alquilar un espacio o que necesites un aula para dar unos cursos, o bueno, en fin, para satisfacer esas demandas. Poder ser como el centro de información del ECOHUB. La idea es, si hay colaboración entre diferentes anillos, como estamos comentando, la idea es que sea el centro de unión de toda esa información, quiero decir, los servicios que pueda ofrecer un anillo, pues junto a los servicios que pueda ofrecer el anillo de colaboración, pues que sea el centro de unión de toda esa información. Y es un poco la plataforma, el objetivo es simplemente facilitar la gestión y saber toda la gente que colabora en ECOHUB y tener el punto de unión tanto de los servicios como de las ofertas. Y es un poquito más,